Se aplicó diálogo y firmeza en la solución del bloqueo que habían montado los normalistas en la calzada La Huerta de Morelia, señaló José Antonio Bernal Bustamante, secretario de Seguridad Pública de Michoacán. Se está aplicando la ley y hay un uso racional de la fuerza. Debido a esos protocolos, a ese sistema de trabajo donde se desenvuelve la policía, lo tendremos que nosotros hacer para no caer nosotros en algún abuso. El funcionario informó, por otra parte, que pese al adeudo que aún se tiene con los elementos de seguridad, estos están laborando de manera normal, sin descuidar a la población. Desde el primero de octubre, nosotros estamos atendiendo todas las peticiones de nuestros elementos y conforme va avanzando nuestra actividad, hasta el momento nuestros policías están trabajando en condiciones de acuerdo a las prestaciones que especifica la ley, sin ningún problema. El secretario recalcó que se cuenta con suficientes elementos antimotines en Morelia para aplicar los protocolos de uso medido de la fuerza pública en caso de ser necesario cuando se representen bloqueos a las vialidades. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.